Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre aretas y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de aretas es suegro de Herodes y rey Nabateo. Claro que también existieron otros gobernantes que llevaban a cabo su dominio en esa ciudad. Por su parte, la mayoría de registros que se tienen se encuentran en el segundo libro de Corintias y en el de los Hechos. Tal término, Nabateo, quiere decir virtuoso o agradable. Además, se sabe que uno de los oficiales de aretas intentó apreciar a un hombre reconocido cuando se encontraba en Damasco. En tanto, que algunos esparcieron rumores respecto a sus acechanzas con el fin de que llegara a oídos de Saulo. Razón por la cual comenzaron a guardar las puertas durante todo el día con el fin de perseguirle y matarle. En cuanto al pueblo que gobernaba aretas, se dice que eran semitas y que una de sus ciudades más reconocidas fue Petra. Estas personas en un inicio fueron nómadas, pero decidieron establecerse allí y colocar sus caravanas, pues pensaban que se trataba de una zona estratégica que les favorecería en sus actividades económicas. Más adelante, los Nabateos comenzaron a ver surgir a los diferentes reyes que se proclamaron y le conquistaron. Asimismo, el rey aretas IV se enfrentó a una guerra contra Herodes Antipas debido a una disputa con su hija y un asunto fronterizo. Aretas y reyes Nabateos Es importante destacar que Aretas fue el nombre de cuatro reyes Nabateos. El primero se reconoce por su mandato en el año 169 a.C., mientras que el segundo y el tercero lo hicieron entre el 96 y el 18. El cuarto fue el padre de una mujer que se casó con Herodes Antipas y de quien se habló mal en la ciudad debido a que se enamoró de Herodias. De este último personaje es que se aprecia la siguiente línea de Hechos 9.24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Asimismo, la hija de Aretas IV causó el inicio de una guerra de venganza contra Antipas y este último le pidió ayuda a Tiberio. Sin embargo, el emperador decidió castigarle mandando a un hombre llamado Vitellio que se encargara del mandato de Siria. De igual manera, la expedición no se pudo concretar y de tal modo el rey Nabateo no sufrió daño alguno sobre su integridad. Aunado a ello, parece que Calígula sintió empatía por él y le confirió el control de Damasco. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com Gracias por ver el video.